Por culpa de caridad, voy a repetir el discurso. Sencillamente, viendo tantas caras conocidas, tantos amigos del ALBA, yo realmente me siento muy emocionado de estar esta tarde con ustedes, de sentir el calor de la familia de Carton, de sentir a los amigos del Hotel Bancarton que están todos aquí reunidos, de ver al Club de la Prensa, de ver a mi gente linda de Santa Fe de Antioquia, donde tengo mi corazón, de saber que está acompañándonos hoy la señora directora del Buró de Medellín, que ha hecho una labor importante por la ciudad en medio de la pandemia, de ver cómo siguen impulsando la ciudad, de ver un call center que todos los días crece y no bajo un solo empleado durante la pandemia, de ver un Club de la Prensa fortalecido con más de 190 miembros, de ver a mi familia aquí redondida, representada en Juan Carlos Velázquez, de que la verdad no es cierto, es mi hijo. Y adicionalmente de ver a Pique, de ver toda esta cantidad de amigos que a lo largo de los años han estado conmigo, de J. Jairo Hoyos, de un amigo que ya ha recibido el galardón como J. Enrique Ríos, de ver a Marta Hoyos de Jaraba, que también ha recibido el mismo galardón, de ver a la gente nueva que viene detrás de nosotros y que hoy ha recibido distinciones como Economía y Negocios o Negocios de Economía, de ver a la primera dama del Dan Canton aquí presente, de ver a Roger y su esposa, quienes tienen todos los pergaminos para seguir adelante en una labor de radio, de televisión, de redes sociales, de ver a nuestro representante del gobierno de Medellín aquí presente, a quien tanto queremos y estimamos y lo vimos crecer, en llegar a posiciones tan importantes en donde ya no tiene pelo, pero tiene barba. De ver a las vacías, que es un amigo del alma de todas las horas, de ver a un hombre como Fernando, no Pacheco, sino González, quien en medio de la pandemia aprovechó unas sinergias importantes que tenía y sacó el alma del minero que tiene adentro y lo puso a producir. De ver a un amigo parvo alcalde que llega y sale adelante, cerró la ciudad madre para que no le digan a un hijo de madre con el COVID. Y hoy vuelve a lucir y vuelve a reabrir las puertas de ver un amigo con la cámara lúcida que logró volver a reingeniarse todo un aparataje de comunicaciones y hoy tiene su empresa posicionada y yo creo que más fuerte que nunca le dio la mano a empresas importantes a los cuales les abrió una ventana en el ciberespacio donde se concentraron grandes ventas. A todos ustedes amigos que los llevan el alma, permítanme de nuevo decirles que les agradezco mucho los homenajes, los reconocimientos y que a mis 76 años pienso todavía seguir escribiendo algo, pienso seguir haciendo algo por el turismo y pienso seguirlos llevando a ustedes todos en mi corazón. ¡Ah! Y se me olvidaban los nombres. Un amigo que sigo llevando en el alma, el gimnasio Soto Mejía, gran ausente hoy. Y el otro es mi madre Carmen Carrillo, a quien le debo todo. mi madre Carmen Carrillo, a quien le debo todo.